No, 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 un momentico, por favor, el matrimonio está hecho desde hace siete años que estamos juntos, no, mentira, nada, sí, 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 ha sido todo un proceso, una montaña rusa de tantas emociones, digamos que ya esos planes, que es un plan hermoso, igual el matrimonio es un plan hermoso, pasa a segundo plano porque la familia es lo primero y pudimos tener un diciembre no con matrimonio, pero sí intentando amar a mi papá y acompañándonos. Nosotros como familia hasta el final. Se ha fortalecido tanto, creo que llegar a un país, porque ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es estar en una ciudad y bueno, en Colombia, a fin de cuentas estás rodeado de tu gente, pero llegar a un país y en el fondo es vernos a los ojos cada noche decir descansa, descansa mi vida y al otro día será un día más para conquistarlo estando juntos. Entonces creo que antes hemos fortalecido nuestra relación. En artes escénicas y pues se nos abrieron las puertas para tener acá nuestro primer summer camp con niños latinos, venezolanos o su primera lengua que es el español y bueno, en ese nos enfocamos para crear una explosión creativa. Eso por un lado, por el otro abriendo puertas o haciendo muchos castings, aprendiendo una segunda lengua que es el inglés, porque tenemos también como el objetivo de poder castigar en inglés. Creemos que es importante seguirnos construyendo como actores. Nuestro matrimonio sigue en pie, aquí van a estar Las Vegas para que nos case el Miss Presley y no sé cuántas locuras más hagamos. Y sé que ese matrimonio se va a dar en algún momento de esa manera ceremonial y hermosa, que nos encantan las mujeres, a mí por supuesto, porque me quiero ver vestida de novia, pero todo tiene su tiempo. Así que, be patient, be patient. ¡Señores! ¡Pero que se me hacen en Las Vegas! Sí, pero un motivo de mucho peso, mi amor. Sí, lo de padre. El matrimonio puede esperar, mi hijita linda, usted todavía tiene toda la vida para casarse, pero no toda la vida para estar con su papito que de verdad le... Sí, lo que Gilles se refiere es como que la estabilidad de la relación ya está. Ya existe. Ya existe, sí. Sí, sí, sí. Ahora, ¿habrá que casarse en Las Vegas? O sea, de estos podemos decir que hay algo más que amigos con derechos. No, estos sí están juntos. Y hace mucho tiempo y son felices, hacen proyectos juntos, trabajan juntos y les... ¿Qué de Miami a Las Vegas? ¿Cuánto, Maristo? ¡Ay, Maristo! ¿Seis horas? ¿Seis? ¿Seis? ¡Ay, Vivit! ¡Ay, Vivit! Ve, y tú que te ganaste el ramo, ¿con quién te vas a casar? Ay, mi amor, todavía no lo sabe, pero ya tengo fecha para que se... Para las tiquetas de Las Vegas. Tiqueta de Las Vegas, 24 de diciembre. Vargas, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿En serio? ¿Te gustaría casarte alguna vez? ¿Casarte? Sí, yo... Sí. ¿Sí? Sí, pero no es un anhelo que tengo aquí, sí, no, pero yo sí me casaría porque yo nunca he convivido con una persona. Ay, mi amor, te aconsejo que hagas el pre, te aconsejo que por lo menos convivas antes de dar el cine. Amiga, ¿sabes una cosa, amiga? Yo aprendí tanto con la vida de mis amigas. No, mi amor, eso hay que vivirlo en carne propia. En carne propia, en carne propia. Oigan, les quiero contar... No, mi amor, eso hay que vivirlo en carne. No, mi amor, eso hay que vivirlo en carne propia. Gracias.